Hola, ¿qué tal? Yo soy su amiga Fanny Padilla y en esta ocasión me encuentro con un invitado muy muy especial, él es Ulises Josué Flores, él es un artista impresionante, ya verán ustedes su obra, ya conocerán de su talento y van a ver de lo que estoy hablando. ¿Cómo estás Josué? Hola Fanny, bien, gracias tú. Muy bien, muy contenta de que me recibas en tu estudio para conocer un poquito más de tus obras. Muchas gracias, también yo estoy agradecido contigo por haber venido a conocer un poco más del trabajo. Muchísimas gracias, al contrario es un honor, es un placer para mí y para mi equipo estar contigo porque de verdad es impresionante tu talento, tu trabajo, tus obras que por cierto pues andan por todas partes del mundo. Claro que sí, muchas gracias Fanny por darme ese ánimo también a poder creérmela, de que mi trabajo pues ha ido evolucionando un poco más y también a tu equipo que están aquí acompañándonos para poder lograr esta entrevista. Platícanos Josué, ¿cuánto tiempo tienes de trayectoria? Tengo seis años, casi ya voy para siete desde la última vez que nos vimos, que me entrevistaste y pues ha pasado varias experiencias increíbles en este tiempo que hemos dejado de vernos un poco, ¿no? Claro. Josué, platícame algo, ¿cómo descubres tú este talento tan grandioso y tan padre de poder pintar y crear? Pues como te lo había mencionado alguna ocasión, todo esto empezó a base de caricatura, a mí me encantaba la caricatura y como típico que uno está chavo y por ejemplo, todo empezó con Dragon Ball Z, que era la hostia de las caricaturas en ese entonces, en mi época. Todo empezó así, con caricatura, ya después empecé a pintar carboncillo, ya un poco más realismo y este rollo hasta que definitivamente probé el óleo y me encantó el resultado. ¿Es difícil ser artista? Pues creo que sí. Tienes que sacrificar muchas cosas. Tienes que, primeramente en cuestión técnica, pues sí, porque tienes que practicarlo, ¿no? Trabajarlo. Y en cuestión emocional, pues también tienes que estar loco, porque tienes que pensar mucha, tu mente tiene que ser un desorden total, ¿no? Para eso. Y es que, fíjate, yo creo que no tienes que ser un loco para ser un artista, sino que el que es artista muchas veces es incomprendido. Sí, bueno, realmente son diferentes criterios, ¿no? Y no nos dejamos llevar por lo que dicen, los comentarios, pero eso nos ayuda bastante. Si nos dicen loco realmente, pues hay que confirmarlo, pues sí estamos locos, ¿no? Hay que ver las pinturas, lo que transmiten, lo que dicen. Claro. Pero quien entendió, lo entendió y quien no, pues ni modo, hay que lea la forma, ¿no? Claro. Oye, hablando de esto, de que las personas, el público o los clientes incluso, puedan interpretar tus obras, ¿alguien se ha acercado para decirte algo que te haya dejado marcado respecto a la sensación o lo que pudo haber vivido al ver tu obra? Claro. Diferentes personas que observan la obra lo ven de diferente manera. Hay quienes me han dicho que ven cosas malas, tristes en mi pintura, por los colores que utilizo. Sí. Pero si me dicen a mí que una pintura es un poco triste, apagada, quizá reflejo mi personalidad ahí, ¿no? Pero cuando hace un pedido que alguien me hace directo, yo estoy nada más representando el estado de ánimo de la otra persona, ya no del mío, sino de la otra persona. Claro. Pero sí. Y cuando te pones a plasmar algo que tú traigas en ese momento, una emoción, un sentimiento, ¿cómo la desfogas, cómo indicias a partir de una emoción, de un sentimiento o de una idea en tu mente? Los sentimientos aquí no los incluyo porque puedo transmitir, hay que tener mucho tacto con eso porque yo no puedo meter un sentimiento malo en una obra, aunque las personas ven color, pero no ven realmente las formas. Pero sí trato de, por ejemplo, utilizar los tonos grises, los tonos secos, que son los que a mí me gustan, pero sí trato de tener mucho tacto en eso, de no mezclar los sentimientos aquí. Ulises, ¿alguna vez me comentaste que cuando te sentías triste o en un estado de ánimo no muy óptimo, no pintabas? Sí, es verdad, porque como te comenté aquella vez, yo no me siento con los de, ¿cómo te puedo decir? La energía, aquí es energía física, porque si te sientes en un estado estresado o algún problema traes, no sé, no puedes disfrutar de tu trabajo. Es ahí donde empieza, por ejemplo, tenerle pasión a tu trabajo, no forzarte a serlo. Y aunque yo tenga algún pedido pendiente, trato de ver la manera de cómo poder justificarlo, pero ahorita que algún, si alguna de mis clientes se está viendo en la entrevista, se va a poder dar cuenta que sí influye mucho en nuestro estado de ánimo para poder pintar. ¿Y tu familia te apoya? Sí, todo el tiempo. Eso es indispensable, eso por default tengo que reconocerlo, que toda mi familia con la que estoy rodeado me ha apoyado bastante. Y cuando haya habido algún motivo por el que yo sienta que no tengo ese apoyo, pues ya lo busco solo aquí en mi estudio, ¿no? Por eso es que me encanta la soledad, estar, nutrirme a mí mismo. Así es. Claro. Y hablando de esta soledad que generalmente pues acompaña a los artistas, ¿cómo vives tu soledad? Increíble, porque veo cosas que me conozco a mí mismo y eso es verdad. Por ejemplo, te pones a ver de lo que eres capaz, ¿no? Claro. Si yo me pongo, por ejemplo, aquí mi estudio solo a pintar y yo me quedo observando mis obras, me empiezo a dar cuenta de que todo esto realmente, aunque haya habido algún apoyo detrás, esto lo he aprendido solo, porque no he tenido, no he recibido una formación académica para poder hacer esto. Entonces, es ahí donde si yo tengo un estado de ánimo por cuestión de falta de apoyo, es donde me vuelve a resurgir a mí las ganas, ¿no? De saber, no le debo esto al apoyo, o sea, es como una reserva que yo tengo emocional para volver otra vez a levantarme. Excelente. ¿Alguna vez te imaginaste que llegarías a vivir de esto? Sí, sí me llegué a imaginar porque yo todo el tiempo, alguna vez vi en calle, o sea, vi dibujantes vendiendo sus dibujos o retratos. Claro, yo no me imaginaba qué nivel de vida tenían, qué clase de amistad, de nivel social tenían, pero yo siempre vi que esto se vende y es vendible. Entonces, nunca me imaginé que, no voy a hablar de costos, de trabajo, nada de esto, pero siempre estuve consciente de que se puede vivir de esto. Por cierto, y hablando de costos que, como bien lo dijiste ya, no lo vamos a mencionar en esta entrevista, sin embargo, tu obra está a la venta. Por ahí van a aparecer los teléfonos para que tengan las personas interesadas un contacto directo contigo para que te marquen, pregunten y además visiten tus redes sociales que por ahí tienes toda una galería de fotografías de todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera. Así es, bueno, en realidad no es todo lo que he hecho, pero de lo que creo que es un poco más relevante para mí, ¿no? Que lo que más me ha gustado, pues, compartir. Muy bien, ¿y tus redes sociales? Mis redes sociales es Facebook, como Josué Flores me pueden encontrar y en Twitter como Josué Art para que puedan visitar mi página. Muy bien, de cualquier manera estará apareciendo por aquí en la pantalla para que toda la gente entre y vea la galería, todas tus obras. Y retomando un poquito esta cuestión del arte, quiero que me platiques, que le platiques a todas las personas, ¿cómo ves tú el arte en nuestro país? Bastante bueno, yo no, yo pensé, si buscas arte vas a encontrar arte, yo nunca me imaginé que había tantas pinturas, yo veo en Facebook, tengo muchos amigos, que toda mi sección de noticias es pura pintura, veo miles de obras, entonces eso te motiva. Por ejemplo, ves una pintura y sí, a lo mejor voy a ser sincero, es como que una envidia de la buena, ¿no? Ves pinturas y dices, mira, qué padre pintura y dices, voy a pintar eso, voy a tratar de mejorarlo o casi repetirlo, ¿no? Eso te motiva, porque si estás buscando algo y no lo encuentras, dices tú, esto no es comercial, esto no va a servir. Oye, y dime algo, ¿tienes un artista, alguien que tú admiras, que digas, wow, yo quiero llegar un día a ese nivel, a tener esa calidad, algún pintor, algún artista importante? Claro, Joel Díaz Galvez, él es cubano y radica aquí en Guadalajara, me encanta su obra, todo el tiempo la técnica que él utiliza y sus temas. Conozco a muchos otros que también puedo hablar, me gusta su trabajo, pero en especial él, porque su técnica me ha gustado. Claro que no trato de repetir su obra porque cada quien tiene su estilo, pero sí me gustaría poder llegar a una técnica así como la doy. Excelente. ¿Has tenido alguna propuesta para montar una galería o lo has hecho por tu cuenta? Bueno, en realidad no lo he buscado tanto así aferradamente, pero sí he recibido, por ejemplo, invitaciones, he tenido la oportunidad de algún hotel, alguna presentación, alguna comida privada, privada, ¿no? Donde puedan meter algunas de mis obras y sí me ha dado gusto pues que tomen en cuenta este trabajo porque pues eso nos motiva más. Pero tengo que empezar a abrirme más a buscar galerías y creo que por el hecho de estar vendiéndola para poder, este, ahora sí que hablemos de los gastos fijos que tiene un pintor y de nuestra vida ya personal, tenemos que estar vendiendo y a veces se nos va el rollo en este sentido de estar buscando la publicidad. Oye, Josué, para las personas que estén interesadas en adquirir tus obras y que no están en la ciudad, que nos venden en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, ¿hay la posibilidad de hacer llegar tus obras hasta donde ellos se encuentren? Por supuesto, ya he tenido la oportunidad de mandar algunas obras, este, al extranjero, por ejemplo, a Argentina, a Miami, a Perú y tenemos los medios y toda la posibilidad de poderlas enviar hasta la puerta de su domicilio. Excelente, bueno, pues con esta noticia todas las personas que nos estén viendo tienen a la mano los teléfonos de Josué directamente para que le marquen y hagan el trato directo con él sin intermediarios. De esta manera tendrán la garantía de estarse llevando una obra original, una obra de un gran artista mexicano, muy talentoso y bueno, a un super precio. Claro que sí, también es importante ya quien me llame y que se ponga en contacto, pues les doy un excelente precio. Oye, y hablando de tus técnicas, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿El realismo, el abstracto? ¿Qué te gusta más pintar? El realismo definitivamente, porque me gusta dar la forma en hacer las cosas, ¿no? En el abstracto también disfruto mucho el color y la revoltura y todo eso, pero el realismo, me gusta capturar la imagen, la mirada, la expresión, la escena, ¿no? Es como, nada, porque no soy fotógrafo y no es mi talento, pero me admiro mucho ese trabajo, capturar la escena. Y lo haces a través del arte que tú manejas, que definitivamente lo haces bastante bien. Muchas gracias. Ya las personas estarán por aquí viendo la galería de todas tus, bueno, no de todas tus obras, pero de algunas de las obras más importantes que has pintado a lo largo de este tiempo. Y bueno, para continuar con esta charla tan alena y que déjame decirte que estoy, por cierto, muy contenta de tener en mi casa, en mi sala, una de tus obras. Muchas gracias, el gusto mío. No, 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 para mí, para mí, porque de verdad que, bueno, yo ya te había dicho yo que te voy a, voy a hacer un, algo especial con ese cuadro. Es una sorpresa y después les diré que, pero estoy muy, muy contenta de tener y contar con una obra tuya de un excelente pintor en mi casa. Muchas gracias. También yo estoy agradecido contigo por la confianza y por el gusto, ¿no? De que, de poder, por ejemplo, esto nos acerca a las personas, ¿no? Que te guste la obra y que vaya, pienses eso, eso de mi trabajo y de muchas otras personas con las que he tenido oportunidad de pintarme, que todo el tiempo han estado satisfechas y a las personas y mis clientes que me están viendo que han quedado satisfechas con trabajo. Eso me llena, me da gusto y me impulsa a seguir trabajando y siquiera, ¿no? Claro que sí. Josué, ¿qué sucedió en ti, emocionalmente hablando, la primera vez que viste realizado, terminado tu cuadro y que pudiste vender esa obra? ¿El primer cuadro? Pues la primera, este, sensación que tuve fue de que, te estoy sincero y la primera sensación es que esto es lo mío, me voy a dedicar y voy a pagar rápido mi primer factura que tenía pendiente porque en realidad sí, así es, me dio confianza eso porque alguna vez escuché comentarios negativos de que esto no era un trabajo, realmente era un hobby, que esto no es pagado, que esto es un trabajo para los flojos, pero yo pensaba de esta manera, es que hay que buscar a las personas que quieren jugarlos, ¿no? Porque buscar el mercado, y esto es muy difícil, simplemente, yo te platico así, alguna vez te lo mencioné, que por ejemplo mi trabajo yo no empecé a publicar directamente en la calle, entonces era una forma de venderlo a todo el público en general que no limita a las personas, ¿no? En una galería, porque si los montan en una galería es muy bueno, pero se limita el público, ¿no? Las personas que van exclusivamente a comprar un cuadro van a una galería, pero yo no, yo lo saco a la calle directamente a vender y tiene acceso a todo tipo de personas a ver el trabajo. Por supuesto, hablábamos hace rato del talento en nuestro país, en México, hay muchos jóvenes que tienen, bueno, muchísimos talentos, pero me ha tocado conocer mucha gente que tienen mucho gusto por la pintura específicamente hablando. ¿Qué consejo puedes darle a todos esos jóvenes que están iniciando y que a lo mejor no creen en ellos mismos, no creen en su talento? Que crean en sus sueños, vaya, déjense de, por ejemplo, si alguien los desmotiva o, por ejemplo, esto no se te va a vender, la gente no ocupa un cuadro, en realidad esto no es así, Fanny, si por ejemplo, como te comenté hay que buscar al cliente, ¿no? Y aferrarse y sobre todo aceptar los apoyos, cuando uno no puede vender una obra no darse por vencido y si alguien te apoya y te ayuda, seguirse colgando de eso y aceptar esa ayuda porque no todo el tiempo va a ser todo fantástico, ¿no? Como lo menciono. Hay pintores que tienen una fortuna de vender demasiado y caro, pero la verdad es que no valga por otros pintores más que por mí, pero hay veces que se sufre y hay veces que se goza, ¿no? Y es un trabajo rentable y sí es bastante padre poder seguir y luchar por lo que uno quiere. Oye, Josué, ya que se te ha dado naturalmente este talento, ¿has considerado compartir tu talento dando clases a otras personas, técnicas? Fíjate que sí me han hecho alguna propuesta y sí me gustaría, pero creo que no tengo ese talento, esa capacidad de poder dar una, de tener una academia, ¿no? A lo mejor por la paciencia, porque creo que me siento ahorita en una etapa más productiva, ¿no? De pintar, pintar, pero sí he pensado y si te soy sincero, pienso que sí lo haría, pero un poco más adelante. Josué, ha sido un gusto enorme para mí estar contigo, volver a tener la oportunidad de charlar, de platicar nuevamente de tus obras. Estoy completamente agradecida por el favor de abrirme las puertas de tu estudio y bueno, ¿qué te puedo decir? Desafortunadamente nos tenemos que ir, tenemos que cortar la entrevista, sin embargo, pues tú sabes que te admiro muchísimo, eres un extraordinario pintor, eres una persona que admiro muchísimo con un gran, gran talento y bueno, tenemos que despedirnos en este momento. Muchas gracias, Fanny. Al igualmente de mi parte, estoy agradecido por tu visita, por tu entrevista, por tu profesionalismo, a tu equipo de producción, que también nos hace el favor de apoyarnos aquí, guiarnos y sobre todo el apoyo, ¿no? Y ustedes van a ser los primeros invitados cuando tengan mi próxima exposición y quisiera que estuvieran conmigo porque la verdad es que son un equipazo. No, pues dalo por hecho porque para nosotros es un orgullo, es un placer y estoy segura que para todas las personas que nos están viendo, también van a estar muy agradecidos de acompañarnos a través de esta entrevista que ya llegará, por supuesto, a todas partes del mundo, igual que tu obra. Claro que sí, muchas gracias y esperamos seguir avanzando y tenganlo por seguro que seguiremos trabajando juntos y estoy muy agradecido con producción, contigo, especialmente también y gracias por la oportunidad de dar un poco más mi obra a conocer. No, pues al contrario, yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que aquí estarán apareciendo los teléfonos de Josué para que lo contacten y tengan un trato directo con él, vean sus obras, lo conozcan y se pongan de acuerdo, él les va a hacer llegar sus obras a cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Yo me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día, muchísimas gracias, les recuerdo, soy su amiga y servidora Fanny Padilla. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.